Que pera Porque salgo a la calle pintórica Te pica, te pica Cuando sales conmigo tú te mortificas Bonitillo el pornográfico Te pica, te pica, te pica 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 Arágate que te pica Es que le gusta andar con artistas En mi carro todo el mundo lo ubica Chica, te mortifica Le pido leche y me la da rica Le pido, le pido, le pido, le pido, le pido, le pido, le chí me la da rica Le pido, le pido, le pido, le pido, le pido, le chí me la da rica Me la da rica Me la da rica Le pido, le pido, le pido, le pido, le pido, le chí me la da rica Que pera Porque salgo a la calle pintórica Te pica, te pica Cuando sales conmigo tú te moldeficas Te pica, te pica, te pica, te pica, te pica Te pica, te pica, te pica Te pica, te pica, te pica, te pica, te pica Tú lo sientes linda Te moldefica, te moldefica Te molde, te moldefica Te moldefica, te molde, te moldefica Te mordifica Te mordifica Por lo que salgo a la calle y pinto brica Te pica, te pica Cuando sales conmigo tú te mordifica Te pica ¡Qué perra mi amor! Te pica, te pica, te pica 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 Pitonista, dile que sea jrake Porque le pico, ella sabe quien es Soto Club Music, mi cuarto estudio Que me pica Eury, el chico lindo Christopher, dile que sea jrake Icono, que perro El productólogo, la Deity, la Jordan y San Carlos Bonitillo pornográfico, produciendo Que rico Porque salgo a la calle y pinto rica